Gracias. En estudios, buenas noches amigos televidentes. Cuatro organizaciones políticas esmeraldeñas y nacionales aprovecharon este último día que el Consejo Nacional Electoral recepta las inscripciones para traer aquí y poder calificar sus listas, como podemos apreciar justo de fondo, el Partido Socialista Listas 17, encabezados por el periodista Eduardo Vite como primer candidato a la Asamblea Nacional. Aún están entregando los documentos que les permita postularse como candidatos. Ahora me permito presentarles la entrevista que le hicimos al periodista Vite y cuál será su participación dentro del seno legislativo en caso de ser electo. Hacer saber a la comunidad que 30 años de actividad periodística hoy nos dan en un momento histórico y glorioso para la provincia de intervenir en el quehacer político. Así como me vieron en la televisión, con el mismo énfasis, con la misma efervescencia, con el mismo punto honor, llevaremos a partir de este día jornadas cívicas, humanistas y socialistas para reivindicar el derecho que tiene Esmeraldas a ser atendida. ¿Cómo garantizar que se mantendrá en esa línea política que garantiza el desarrollo de la provincia cuando muchos han llegado y se han corrompido por el dinero? Esa es una muy interesante pregunta, porque esa es la diferencia que plantea este momento y en esta circunstancia el socialismo ecuatoriano, el socialismo que ha generado heroicas luchas que han reivindicado el buen nombre del quehacer político. La política no es mala, malas son los que participan en política y descuidan el bienestar social. La política como ciencia es el arte de servir al bien común, pero hoy algunos políticos interpretaron que la política era para servirse del bien común. Por ello los problemas no se han solucionado. Para ello estamos aquí. Al Partido Socialista este día se sumó Avanza, Ruptura de los 25 y también el PRE. El PRE llegó justo hasta esta delegación encabezando una masiva concurrencia de cada uno de sus simpatizantes para la inscripción de sus listas, encabezada por el asambleísta César Gracia, quien busca su reelección. También se encuentra participando el abogado Omar Mina, quien también fue defensor del pueblo de acá, de la provincia de Esmeraldas. También les tomamos a ellos sus declaraciones y esto fue lo que mencionaron. Hoy concurrimos aquí al Tribunal Electoral para inscribir nuestra participación democrática como asambleístas para Esmeraldas. Le estamos dando alternativas al pueblo, porque estamos presentando hombres nuevos. Gracias a Dios, hoy seguimos en la lucha, una lucha que no termina. Y sí quiero seguir en la lucha, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer. El partido relojista ecuatoriano hoy inscribe sus listas, la lista del triunfo, con César Gracia en el primer puesto. Luego de haber cumplido con este proceso a los candidatos, les toca esperar el plazo de 48 horas y esperar si alguien desea impugnar sus candidaturas. Luego de esto serán calificados por parte de los integrantes de la Junta Provincial Electoral y para el día lunes estaría previsto anunciar la lista oficial de candidatos. Mientras tanto, aquí continuarán trayendo los documentos necesarios, pero sólo los que llegaron hasta las 6 de la tarde, que fue el tiempo estipulado como parte del calendario regresivo de elecciones. Con este informe generado a esta hora de la noche, continúen ustedes con más desde el CEL Principal del 5. Gracias.